Amigos, el día de hoy tenemos un show increíble en la Shell así que hoy quiero que me acompañen en este super vídeo porque seguimos en el tour,ni amado ni ganado ¿Ya vieron en el otro vídeo que Leule me trajo cañitas, frutas, etcétera? Miren lo que vamos llevando nosotros A ver, ahí está Vamos a ver cómo reaccionan Eso sí es The Gunsters, The Gunsters No, pero también sí vamos llevando juguito de caña No, no es con traigo el sánduche así que le llama Es simplemente el jugo de caña Porque saben que aquí somos sanes Bueno, y también porque tenemos que estar todo ready para el show Hola, mi brother, tú me trajiste el otro día una cañita Sí, claro Yo vengo encontrando esto en el camino para ti ¿Qué será? Parece medio... Parece... Te hace familiar Oye, mijo, ahora es el concierto pilas de ahí a toda la gente de... La Shell, muchachos, estamos así alistándonos para el show Estábamos repasando, pero hoy noche del ajo en total Así es Ahorita nos vamos a una prueba de sonido A comer y ver un partido también que está... Hoy juega Argentina Y ahí nos vamos a una prueba de sonido y a empezar Listo, señores Ahorita estamos ya en el coliseo de acá de la Shell Vamos a hacer una prueba de sonido Vamos a hacer una prueba de sonido nomás Y pues dónde está el lugar vacancísimo Esperemos que se llene Que bueno, la gente de la Shell igual es súper prendida Así que yo creo que sí va a estar vacancísimo En la sala de cerneros Tú pasa que no puedo gritar a los coles de Argentina No estoyервoulou ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!